¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Buenas noches. Buenas noches para todos. Importante el triunfo. Eso está clarito. Hacemos un análisis rápido, porque generalmente hacemos una conferencia y sin haber visto más que nada, creo que hicimos un nuevo primer tiempo y un segundo tiempo donde ya dividimos la pelota y eso con este tipo de equipos, con Colón, con gente de muy buen pie. ¿Hoy día se nos termina aplicando un partido que en principio estaba controlado? Sí, sí estaba controlado porque no era que Colón no llegaba, pero el partido estaba sucio y nosotros en general, cuando el partido está así, nos cuesta. Así que contento por el triunfo, por la gente que se va contenta, por el club, por el proyecto y a seguir trabajando con el mitad, hacer la autocrítica necesaria para seguir acomodando esto y buscar siempre, intentar jugar cada día mejor que lo más importante. Bueno, y empezás a dividir el gol con este tipo de equipo, con la experiencia, bien trabajado, te cuesta. te cuesta, creo que, no sufrimos, hasta que es importante el colón, pero sí vincula pelota y se hizo un partido muy enredado. Y después es verdad que lo que buscamos es un poco difícil del primer tiempo, pero que en esta distancia también empiezan a pasar un montón de situaciones que son lógicas y nos encontramos en una posición en la tabla muy despertante, mucho dolor, le costó mucho llegar ahí. Así que, hay que mantenerla intentando jugar bien en ataque y si no se puede, siguiendo bien agarrido, cortito, defundiéndose bien, pero contento con el triunfo y a seguir trabajando.